Chandler Bing es eterno, pero la triste noticia del fin de semana fue la muerte de Matthew Perry a los 54 años, el actor que interpretó ese personaje eterno en la serie Friends que a lo largo de más de 200 episodios y por 10 temporadas llenó de su color y su humor a ese personaje que fue creado para meterse en la piel de tantas generaciones a lo largo de todo el mundo. Se dio a conocer la causa de la muerte porque fue encontrado en su bañera, en su jacuzzi y venía de hacer un entrenamiento de pickleball y lamentablemente su corazón no resistió, no tenía ninguna droga dentro de su cuerpo, estaba realmente rehabilitado de algo que lo atormentó durante muchos años en su vida. Es muy impactante la foto final en el Instagram, el último posteo que se lo ve exactamente pocos días atrás disfrutando de esas aguas, como dice, cuando circulan alrededor de tu cuerpo, no te sentís bien, soy mat man, muy tranquilo ahí en su jacuzzi y lamentablemente allí fue donde falleció. Bueno, imágenes de la serie Friends que estamos viendo, hay un comunicado de los autores y del productor ejecutivo que dice todavía nos parece algo imposible, todo lo que podemos decir es que nos sentimos bendecidos por haberlo tenido como parte de nuestras vidas, era un talento brillante. Es un cliché decir que un actor hace suyo un papel, pero en el caso de Matthew no hay palabras más ciertas. Desde el primer día que lo oímos, ahí supimos que él venía a hacer, que no iba a haber nadie más para nosotros. El dolor por la muerte de Matthew Perry se espera que en las próximas horas el elenco se manifieste, dicen de forma conjunta, en las redes sociales no han podido traducir nada de lo que seguramente es un gran dolor porque se sabe que compartieron muy buenos momentos, no solo los que imprimieron en la pantalla a lo largo de los años de la serie, sino también como relaciones personales entre todos y cada uno de ellos, los que hicieron Friends. Hollywood de luto, el mundo de luto, el mundo seguidor de Friends de luto por la partida muy temprana de Matthew Perry.